pues hoy iniciamos una nueva aventura vamos a recorrer una ruta desde garabato vamos a subir a mesa de pino es toda esa subida vemos al fondo y ahí nos vamos a ir hasta la cortina de la presa calles vamos a bajar por el arroyo hasta regresar al garabato esta subidita nos toma aproximadamente una hora de subir son como ocho kilómetros en subida pues está pesadita bueno vamos a darle ya nos vamos vean lo que ya hemos subido acá que esos muchachos llevan turbo miren nomás que pasajes vamos hasta la cima pues hemos llegado a mesa de pino después de un tremendo subidón aquí en la sierra fría en los principios de la sierra fría está este lugarcito que le llaman mesa de pino ya de aquí ya terminamos la principal subida y ahorita ya vamos a llegar para irnos para aquí a la derecha porque para allá va a ser mesa de pino digo va a ser la presa calles miren aquí ya están los que traen turbo ya nos llegaron por delante nos vamos ya rumbo a la compuerta de la breza calles ya vamos aquí es la tierra de chichinecos la tierra de chichinecos la tierra de chichinecos y la tierra de chichinecos Resistiriedad, tierra de chichimecos, aquí Un burrito, que hicieron un burrito, creo que es una fruta que hicieron, una competencia que le llamaban los burritos Pues nuevamente, retomamos el sendero correcto, porque nos habíamos perdido unos dos kilómetros Nos pasamos y ya nos tuvimos que regresar, pero ya regresamos el camino Es que no estaba bien señalado, o no nos fijamos Gracias por ir, vamos a disfrutar este senderito Un coquetón Música 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 Está muy bonita esta bruta, está así como que conviene volverla a hacer Conviene volverla a hacer Sí, 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 se antoja Música 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 pues al fondo tenemos la presa calles, hemos llegado no que no, no que no llegáramos no tenemos que llegar, tenemos que llegar pues hemos llegado a la presa calles que nos llegan a la presa 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 que nos llegan a la presa